Ya estamos nuevamente en la ruta que nos lleva cada domingo a conocer rincones, personajes y sabores de nuestra región. Viaje con nosotros y sea parte de esta nueva temporada donde nos reencontraremos con nuestras raíces, historia y tradiciones. Auspician Inacap Valparaíso, Casa Jimena y 18 de septiembre Caja de Compensación. Este domingo, nuevas rutas, aquí en Destino Región, de Cordillera a Mar.